Hola, hola, chau, chau, ¿cómo están? Bienvenidos a este, su canal de Irradiando Luz, de Cecilia Casbel y de todos ustedes, por supuesto. Y bueno, pues ya llegamos a las predicciones para el mes de febrero para nuestros queridos signos de Libra, la balanza, ¿no? La bilancia en italiano. Bueno, pero antes quería darte dos cositas, así rapidito, informarte que he abierto un nuevo canal dedicado exclusivamente a la interpretación de los sueños. Me gustaría mucho que te suscribas y sobre todo que me dejes un comentario diciéndome cuál es el sueño que tienes más veces para poder interpretar. La segunda cosa es que no te olvides que, como siempre, todos los meses te dejo las predicciones del oráculo de Los Ángeles para que te acompañen durante todo el mes de febrero. Y este mes de febrero vamos a hacer un oráculo especial para los amigos que más compartan su zodíaco, que más compartan su signo zodiacal, ¿ok? Un besito y comenzamos con nuestra querida Libra. Vamos a ver, Libra, ¿cuál es el mensajito que las cartas te traen para ti? Yo espero que sea espléndido, que sea muy positivo. A ver, mi querida Libra. Vamos a ver. Ok, Libra. Libra, aquí me habla que estás cogiendo tú toda la responsabilidad. Responsabilidad, quizás toda la responsabilidad de la casa, responsabilidades económicas, responsabilidad quizás de un amor también. Te sientes que eres tú el que llevas o la que lleva todas las cartas porque creíste en una persona o en un trabajo o en algo que te prometieron. Y sin embargo ya se está sintiendo que los sueños no se están haciendo realidad, que quizás estás siendo utilizada o utilizado para los proyectos de otras personas. Estás sintiéndote un poco deprimido, aunque si alrededor tienes tantas personas te sientes esto. Ok, querido Libra, necesitamos curarnos, necesitamos cambiar, necesitamos unas vacaciones o si no tienes posibilidades económicas, pues bien, darte dos o un día de no ir a trabajar, quedarte en casa, quedarte tirada en la cama. Sabemos que Libra es muy ordenado, siempre tiene que hacer algo, pues no, necesitas eso para que tu alma y tu espíritu se reencuentren, ok. Hacer algo que te gusta, dedicarte un tiempo a ti, querido Libra, ok. Ok, alguien del pasado que viene, alguien del pasado que viene a quizás pedirnos una explicación de algo, un porqué de algo y esta persona nos inquietará, ¿no? Porque a pesar de que esta persona se ha comportado mal con nosotros, nos va a tratar de hacer sentir que somos nosotros los que hemos fallado o los que nos hemos comportado mal. Ok, un enfrentamiento con esta persona, no tienes ganas de transformarte. ¿Qué pasa Libra? Veo casi tus cartas con bastante depresión, con bastante tristeza el mes de febrero. Vamos a ver problemas también un poco en el trabajo, sobre todo problemas de comunicación. Vas a estar bastante, no malhumorada o malhumorada, sino bastante cerrado en tus pensamientos. Quizás para, este es el mes de febrero, pero de repente para marzo ya vas a salir de esta melancolía. Ahora vamos a ver para los Libras casados, cómo les va a ir a nivel de matrimonio, de pareja, ¿sí? Vamos a ver mi querido Libra, cómo te va a ir. Mira Libra, estas cartas son buenas porque me gustan porque tú, a pesar de que de repente hay problemas en el matrimonio, tú los estás echando para atrás, luchando para que este matrimonio salga a la luz, sea más que una ilusión. No deseas el término. Así que el mes de febrero, a pesar de que vamos a tener problemas laborativos, en el matrimonio va a haber unión. Y va a haber bastante lucha y comunicación. Son bonitas las cartas referente al matrimonio. Ahora vamos a ver para los Libras solteros, ¿ok? Mi querido Libra, si estás soltero, de repente te estás viendo en una relación donde están jugando contigo. Las cartas te invitan a que tú te des cuenta, pero también nos indica que tú vas a darte cuenta y vas a seguir jugando, como que no te importa, como que tú dices, ah, bueno, me divierto y ya, paso el momento, ¿ok? Y, pero al final vas a llegar a la conclusión, vas a ver qué clase de persona es esta, ¿no? No pretendiendo lo que no te pueden dar. Vamos a ver el consejo final para nuestros queridos hermanos del signo de la Libra. Nos habla referente a los Libranos, a las Libras que están solteros y solteras que cambia la situación, ¿no? Que si esta persona pensaba que te iba a hacer daño jugándote mal, pues no. Tú también vas a seguir jugando y no te va a importar. Como quien dice, juegas tú, juego yo. Aquí nos habla también de una comprensión, pero una comprensión hacia alguien, la necesidad de pedir perdón o de que te pidan perdón. La carta nos dice que seas comprensivo y nos habla de una madurez. Nos habla de que algo llega a tu vida porque ya tiene que llegar, porque ya tiene que caer. Al finalizar, nos manda un mensaje para los Libras casados. Nos dice que en el matrimonio tienes que ponerle más fuego, más intimidad, más conexión con tu pareja, ¿no? No te olvides que puedes ser casada o tener familia, pero no te olvides que en la pareja tiene que haber ese fuego que hay cuando tienes un amante, ¿no? Es lo que dicen las cartas. Bueno, mucha fortuna para Libra. La Rueda de la Fortuna nos indica que los Libranos, a pesar de que van a tener ciertas situaciones, van a salir bien parados, van a salir bien de cualquier situación. Aquí nos está indicando que Libra va a tener mucha fuerza para concluir ciertas situaciones. Va a luchar, va a saber llegar. Me gusta porque habíamos dicho que Libra iba a estar regido por la comunicación. Pues bien, aquí nos lo está confirmando. Bonitas tus cartas, Libra, muy, muy bonitas, muy positivas. Espero, pues, que el mes de febrero sea así para ti. Te mando un besito al próximo video. Chao, chao.